El atraso en la formación del capital humano profesional tras el cierre de universidades en la capital y otros departamentos del país podría traer consecuencias económicas al criterio de expertos en este tema. Cualquier paralización de un servicio, en este caso de educación, ya sea pública o privada, en una universidad o en un centro de estudios de secundaria, genera pérdida para la sociedad desde todos los puntos de vista y para todos los plazos. ¿En qué sentido? Los estudiantes ven retrasada su formación profesional y eso implica no poder generar más valor agregado en el futuro. Porque aún no se han graduado. Y no generar más valor agregado como nuevos profesionales. Pero para el futuro lo que estamos viendo es, además de que no se dejan, se deja de generar remuneración en el futuro, lo más valioso es que estamos atrasándonos en la formación del capital humano. Avendaño explica que la reducción en el 6% del presupuesto constitucional para las universidades es de acuerdo a la ley, sin embargo sí criticó la drástica reducción al presupuesto en el Ministerio de Educación. La universidad es una ley, es un porcentaje del presupuesto, ¿de acuerdo? El famoso 6%, pero los ingresos totales han caído, los gastos totales se han reducido y el déficit se ha ampliado. Por lo tanto, el presupuesto total, el presupuesto sobre el cual se hace la transferencia a la universidad pública y en algunas privadas, se hace sobre el gasto total del presupuestario. Y este se redujo porque los impuestos cayeron. O sea, legalmente hablando, eso está correcto. Se aplicó la ley. No podían mantener el gasto porque se cayeron los ingresos tributarios, ¿verdad? Ahora, en cuanto al Ministerio de Educación, sí yo veo algo curioso ese. No curioso, algo preocupante. Para mí el Ministerio de Educación, o los encargados de la educación primaria y secundaria principalmente, la nación de recursos va ya cercano al 3% del Producto Interno Bruto. Y la disposición universal es 7% del Producto Interno Bruto. La asignación universitaria del 6% se reduce entre 154.75 millones de córdobas de acuerdo al descenso de los ingresos oficiales. Daliano Caña, Noticias 12.